Con solidar las ganancias arrancó su andadura por Wall Street, la filial mexicana del Banco Santander, que se estrenó en la bolsa de Nueva York, con avances superiores al 3%, después de haber recaudado hasta 4.097 millones de dólares con su oferta pública de venta de acciones, la mayor del año de una empresa latinoamericana. Las acciones del Grupo Financiero Santander México comenzaron a intercambiarse bajo el símbolo BSMX, después de haber fijado el precio de sus ADS en los 12,18 dólares. Para celebrar la ocasión, el presidente ejecutivo de la filial mexicana del Banco Santander, Marcos Martínez, fue el encargado de dar el tradicional campanazo que marca el inicio de las contrataciones en la ceremonia de apertura de ese mercado, situado en el emblemático edificio del número 11 de la calle Wall Street. El Banco Santander ingresará hasta 4.097 millones de dólares con la salida a bolsa del 24,9% de su filial mexicana y logrará valorar Banco Santander México en 16.538 millones de dólares.